no puede pasar un solo viaje sin que te encuentres algún vehículo tapando la ciclovía y lo que me choca es que se siguen los ciclistas y nadie hace el paro y de repente el único güey rifándosela pero pues toca hacerlo. Oigan y ustedes esta, pónganla para que no nos tengamos que abrir, entonces con que tú tapes, o sea mira estás tapando todo el carril y la verdad nosotros nos tenemos que meter allá. Ahorita me quito, no más iba a montar una moto. Muevelo, muevelo, no seas así. Estabas en lo mismo o que? Ya le avisé a él. El arte ya lo va a mover dice. Desde hace rato, se puso el coque. Ya, 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 ya. Acabo de llegar, acabo de llegar. Sabes a qué no te reporté? Aja Hablador. Aja Hablador. Espíjate la cultura que tiene ese carnal, espíjate la cultura que tiene ese carnal. Si van a hablar primero, yo no tengo por qué hablarte, yo nada más te reporté, yo me lo dirije a ti. Aguazagua, gracias. Pero no se peleen, suerte, también hay que decirle acá, suerte. Muchas gracias a mi amigo ciclista que hizo el paro, que hizo unión, y al de la grúa, pues buena onda que al final de cuentas se entendió, no todos se comportan así. Oye amigo, no nos da chance. Otra, permíteme, ¿no? Mira, ¿cuántos vienen acá? Ah, bueno, ok, te permito. Acá están las placas, ayúdenme, ¿no? Sí. Órale, ¿puedes hacerlo? Gracias, eso es tu unión. Ah, sí, órale, bye, bye. Hoy, hoy, me mentó la madre. Gracias. Amigo del taxi, no, 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 ¿cuál? Están esperando el valet parking. Por eso, pero no, esto no es un valet parking, esto es una ciclovía. Espéralo acá, si vas a tener que estorbar. No lo voy a esperar allá. Pero entonces corremos todo el riesgo, o sea, te lo estoy diciendo o paramos una patrulla. ¿Puedo esperar el valet parking? Pero es que no es un valet parking, o sea. ¿Es un valet parking? Sí, esto es una ciclovía, pasen, pasen. No, no, estamos de acuerdo. Estamos, mira, hay cuatro personas acá ya. Por favor, sé consciente y respétanos. Por eso estoy diciendo que hoy día es para estar en el lugar del mar. No, 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 no es que no queremos que te orillas. Eso. Ya, entonces, gracias. Van a esperar tantito a que llegue un, este, una patrulla. Es un error. No, pero ese nomás tantito nos afecta a todos. Tú eres joven. Y tú tienes que entender. Tenemos que cambiar la manera. Pero, disculpe, disculpe. El chiste es no hablar, pero hacer. Y para buscar opciones, ¿no? Pero bueno, de eso se trata todo. Entenderlo. En serio, en serio. Gracias. Tiene que pasar algo y tiene que venir de nosotros, de los mismos ciudadanos, arreglarnos y decirnos, oigan, estamos haciendo malas cosas. Qué bueno que entendió el señor, pero sobre todo también qué bueno que hay unión entre los demás y que entendemos de que al final de cuentas el beneficio o el perjuicio es para todos. Cambio fuera.